muy buenas amigos y amigas del trail valle de etena venimos con una nueva entrega de esta campaña que hemos lanzado para nuestra próxima edición un dorsal una historia y bueno venimos con una historia que nos hace mucha ilusión tenemos aquí al otro lado de la cámara ahora os la pondré a rosa rodicio que es una de esas personas que nos escribió al formulario en el que os pedimos un poquito que nos contarais los motivos por los que os habéis apuntado a la carrera por los que corréis por montaña y la verdad que su historia nos llamó mucho la atención nos pareció muy bonita y además muy interesante para que la podáis para que la podéis conocer entre todos porque creo que es una historia que puede ayudar a más de a más de uno y a más de una así que nada aquí aquí la tenéis hola rosa qué tal estás muy bien encantada de estar con vosotros y muchas gracias por elegirme para contar mi historia una historia de superación personal y de lucha y que mucha gente que cuando conoce que conoce la gente que la vivió conmigo y que la gente más cercana la conoce pero muchos de los que están ahora corriendo conmigo no conocen y bueno lo primero queríamos agradecerte que eso no que la quisieras compartir porque a veces desde luego salen aspectos pues íntimos de nuestras vidas no y a veces somos un poco celosos en contarlos pero creemos desde aquí que desde luego tu historia pues ya te digo que puede ser puede ser muy interesante para para otros corredores y por eso y por eso lo atraemos así que si te parece rosa te dejamos aquí ya la cámara para ti y nos la cuentas vale bueno tengo 53 años y desde siempre mi vida está vinculada con el deporte porque mi padre desde siempre ha querido que nosotras fuéramos desde pequeñitas que amaramos el deporte y la naturaleza y desde desde pequeñas tenemos vinculación con el con panticosa con el valle de tena porque íbamos a veranear a un pueblecito muy pequeñito bueno cerca de aquí que es 10 cero y vivamos a ver todos los años y nos inculcó pues los valores del deporte de la naturaleza la montaña y y todo no y incluso íbamos a esquiar en invierno y bueno la historia comienza en cuando tuve bueno en los cuarenta cuanto en el 2020 tenía 40 años y como digo yo me cogió un jamacuco entonces mi jamacuco que digo yo era cuando fuimos a esquiar un fin de semana con mis amigos que creía que yo era bueno que estaba en plenitud de mi vida profesional y personal y en esas cosas que crees que estás fue a un fire y la vida te lo cambia todo entonces estaba es que es que es guiando bueno es que ando cogiendo el telesillas y yo me desmayé suerte que tenía un compañero a mi lado porque me cogió y bueno al final del telesillas me cogieron yo me bueno estaba desmayada me intentaron reanimar y yo estaba bueno no reaccionaba me bajaron a las de pistas al hospital más cercano y es eran bien bueno las fiestas eran el vaquería bairet me bajaron un hospital de de viella y bueno no reaccionaba hasta la noche no reaccioné me hicieron pruebas y y bueno estaban viendo las pruebas que eran me hicieron un tag estaban entre que si era un tumor o un bueno diferentes cosas pero bueno ya habían ya habían que no estaba no iba muy bien las cosas la cosa yo me desperté y y estaba sin hablar y y desorientada totalmente y bueno vinieron mis padres porque bueno fue súper gordo lo que estaba pasando y yo bueno me trasladaron a del hospital a barcelona en ambulancia y entonces en me hicieron pruebas y entonces ya detectaron que realmente porque no sabían si era un tumor o una una bolia un ictus porque claro era muy joven y un tumor bueno no no sabían los síntomas que tenía no lo sabían pero en el hospital del mar ya vieron que era era un tumor entonces en la zona del habla entonces bueno yo en ese tiempo recuperé un poco en el tiempo que me hicieron las pruebas recuperé un poco el habla porque no en ese tiempo lo lo había perdido y y bueno me operaron y con toda tan mala suerte que al día siguiente tuve una hemorragia cerebral y estuve en tres días en coma inducido eh y y bueno yo estuve luchando eh en esos momentos que dicen que no te enteras de nada en esos momentos estuve luchando como una jabata luchando bueno como o sea que sí que era consciente de alguna manera ¿no? bueno era consciente yo me enteraba de todo porque eh mis padres decían que que bueno que no me enteraba de nada no sé qué no sé cuánto pero te enteras de todo y y yo estaba luchando y no era mi hora y yo yo quería salir de allí no no quería morirme no no era mi hora y al cuarto día eh eh salir de allí eh eh volví a salir del coma y bueno volví a a empezar de nuevo volví a todo volví a a empezar a volví a a tener que andar volví a tener que escribir volví a tener que que todo hablar a a todo y bueno pero nunca eh eh nunca he pensado en en ningún momento hostia por qué me ha tocado a mí esto o por qué por qué eh me centré en el aquí y en el ahora no no me centré ostras ostras que tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro siempre pensé en lo que me dijeron los médicos fui muy eh muy consciente de lo que tenía que hacer no sé si eh no sé por qué reacciones sí no sé porque te diseño mucha fuerza de voluntad porque y fui eh tenía muy claro que los médicos me dijeron lo que tenía que hacer fui eh 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 muy metódica y fui eh se merecían esto lo tenía que hacer y y fui a saco hacerlo 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 y hasta que no me puse bien no lo hice eh bueno fue un proceso muy largo porque no podía hacer nada no podía hablar no podía caminar no podía hacer nada y y eh no no es el tema ahora pero el proceso fue fue costoso porque tuve problemas y fue costoso de entonces bueno eh y bueno desde aquí quiero dar gracias a un equipo súper bueno que tuve y dar gracias a mis familiares y a todo el equipo y a mi empresa también que se portó súper bien y bueno yo soy también muy tachestaduda y tengo mucha fuerza de voluntad también que y bueno eh y también bueno eh este día volvía a nacer el día que salí de allí y bueno eh y y y esto me ha dado una visión diferente de todo que ahora claro quiero aprovechar la vida a tope y y y la vida me ha dado una segunda oportunidad y lo aprovecho a tope y que bueno lo que 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 papel que papel tiene un poquito el el trail en en todo esto porque ahora ahora quiero que sólo cuatro años que han pasado es bueno no 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 o sea a qué modalidad de la han pasado 13 años bueno 14 han pasado pero yo no ah vale 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 no no había bueno hacía esquiaba desde pequeña siempre he hecho deporte hacía tenis desde pequeña pero no había corrido nunca mmm llego después porque mmm cuando bueno mmm cuando estaba cuando me pasó esto tardé más o menos cuatro años en recuperarme e e luego empecé a hacer padel bueno porque el tenis ya estaba mmm poco de moda y era más costoso de practicar costoso de el tiempo no y el padel estaba más de moda y empecé a hacer padel y y cosas de casualidades no eh un grupo de amigos me dijeron va pues mmm puedo que no haces una spartan race una prueba de obstáculos y yo mmm eso la la el cambio de de paradigma ¿no? que dices antes no lo hubiera hecho pero ahora me apuntaba bueno me apunto a un bombardeo ¿no? que yo no quiero perder una oportunidad ¿no? ¿por qué? ¿por qué no? y pues dije pues sí que me apunto no había corrido ni mi vida ¿por qué? al revés correr antes de pequeña no me gustaba y dije va pues sí pues la spartan race se tiene que correr pero eh tenía un mes para prepararme y no no había hecho ninguna sparta ni había corrido ni nada pues me apunté y y corrí empecé a correr con una amiga del gimnasio y y fuimos a correr entonces la spartan race bueno acabé acabando en spartan era la pequeñita de siete kilómetros que le hice en barcelona que era bueno yo soy de la riera soy de tarragona que no lo he no le he comentado y es la riera de galla es un pueblecito al lado de tarragona y y y y la spartan la hice en barcelona que eran montañas bastante bastante duras y entonces eh la spartan a ver la prueba de obstáculos no me emocionó pero correr sí sí que me que me gustó y entonces empezamos a hacer mi amiga y yo por carreras de cinco kilómetros de diez pero de asfalto e incluso hice una media maratón y incluso hice la ve obvia y y el asfalto a ver no me acaba de convencer porque esto de los ritmos yo no no soy rápida rápida no soy pero tengo resistencia a ver yo empecé a correr a los dos mil diecisiete era mayor ya y entonces eh conocí me apunté a un club y entonces entré en contacto con un grupo de que iba a la montaña y entonces allí sí que fue cuando me enamoré de del trail y dije esto es lo que me gusta realmente y dije va esto es lo que me gusta a mí y eso sí que dije esto tendría que haber nacido antes y descubrir lo que me gusta que eso sí que dije que bueno siempre que lo pienso que tendría que haber descubierto antes lo que que me gustaba pero bueno no sé puede ser a ver y y claro y Rosa ahora te encuentras completamente recuperada o tienes que tener algún cuidado especial o aparte de obviamente este cambio mental que yo me da la sensación como que le has perdido cualquier miedo a cualquier cosa de la vida ¿no? pero tienes que tener algún cuidado especial ahora por ejemplo a la hora de hacer deporte o en tu vida normal me tengo que medicar pero bueno y nada nada más pero no y me he apuntado al trail de 4k a ver si porque en ese proceso yo me llevo corriendo de trail desde el 2020 he hecho medias y desde el año pasado estoy haciendo maratones y entonces he hecho distancias hasta desde hasta 48 50 y el 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 este el trail valle de etena es la distancia bueno la distancia no pero el el positivo bueno seguramente sea la más larga que vas a hacer sí 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 pero bueno y bueno y a ver si ánimo a mi pareja que que me acompañará y a ver si se anima a que haga el el la pequeñita la una una que la llamáis la 1k perfecta para para los que se están iniciando y así sí y oye rosa que también me comentabas no que para ti eh va a ser este año muy especial además el correr aquí sí sí pues por todo este tema que tú venías desde pequeñita sí porque también mi padre ha fallecido y se lo quería bueno cuando se hace ni ser sí y lo soy que seguro que sí seguro se lo quiero dedicar a él para hacer como un pequeño homenaje y hacer un cierre eh de de finalizar como él me enseñó a en el valle de etena a mar naturaleza pues que mejor homenaje de dedicárselo a él y y él es ha sido todo porque también fue el que más se implicó en el todo el proceso de la enfermedad y y bueno ha sido el que me lo ha dado todo junto a a mi madre y mi hermana pero él ha sido el que se se dejó la piel en su en la enfermedad mía pues te deseamos la mayor suerte del mundo para ese día y bueno y para todos pero que ese día vaya todo bien que ya sabéis que en las carreras tan largas ya no sólo es lo bien de preparada que que vengas sino pues bueno todas las condicionantes no que hay que ir afrontando ese día aunque ya vemos que tú de afrontar situaciones difíciles sabes sabes latín así que sí sí eso me me sirve me sirve mucho muchas gracias bueno pues muchísimas gracias Rosa que vaya muy bien vale un abrazo muchas gracias un abrazo muy fuerte un saludo